Bien, ahora sí. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros hablamos de el límite de una función escalar. Y decíamos que la definición nos decía límite cuando X... ¿Lo están viendo, no? ¿O no? No, profe, un poquito más abajo. No, profe. Vamos a dejar de compartir la pantalla para que lo podamos ver a la definición. Ahí. ¿Estamos? Ahí sí, profe, ahí se ve bien. Bien. Límite cuando X se aproxima de una función escalar. ¿Por qué es una función escalar? ¿Cuándo una función es una función escalar? Cuando el resultado da un número. A ver, mejoremos la definición. Hablamos de que una función es escalar cuando parte de los reales, su primer conjunto es el conjunto de los reales, y llega al conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Sí? Estamos en una función escalar cuando el primer conjunto en donde tenemos los valores de X es el conjunto de los números reales, y cuando obtiene como imagen el conjunto de los números reales. También X tienen como imagen el conjunto reales. Esta es una función escalar. Bien. O un subconjunto. Decimos que el límite de cuando X tiende a F de X es igual a L. ¿Qué condiciones tenía que cumplir el conjunto reales? Que tenía que ser parte del entorno. ¿Del entorno? Reducido. Reducido. Y si es parte del entorno reducido, decimos que era parte del entorno reducido del centro A y radio delta. Y ese punto A es el punto de acumulación. Sí. ¿Sí? Es un punto de acumulación. Bien. ¿Y quién es X? Los valores que se aproximan, profe. Exactamente. X tenía que pertenecer al dominio de la función, y X son todos los valores que se aproximan al punto A por la derecha y por la izquierda. ¿Sí? ¿Está bien? Esos valores, dijimos que eran en el orden de los décimos, de los centésimos, muy cerquita como podamos. ¿Sí? Bien. Y además, esos X también pertenecían al entorno reducido del centro A y radio delta. ¿Sí? Bien. Nos decía sí, solo sí, para todo el silón positivo, existe un delta que depende... Profe, ahí arriba ya no se ve. ¿Ya no se ve? Ahí lo va. Ahí lo coge. Ustedes díganme. Ah, esas conexiones que me hace paz acá. Pegado con cinta a la cámara. Ahí. Un poquito más, profe. Un poquito más. Un poquitito, no vale. No, ahí. Ahí. ¿Ahí? Sí, profe. Sí, profe ahí. De 10, profe. No me pidan más porque está pegado con cinta. Y bueno, así el ingeniero argentino. Sí, el ingeniero que pega con cinta. Él dice un delta que depende de éxilo, también positivo, tal que para todo X se verifique que X pertenecía... No, yo creo que aquí ya no lo van a ver. ¿Al que X pertenecía al dominio de la función y también el X pertenecía a un entorno reducido? ¿Sí? ¿Sí? De centro A y radio de esta. Entonces, si se cumple esto, podemos afirmar entonces que F de X menos L es menor que X. Esto que tenemos acá, dijimos que, si bien la definición es muy abstracta y está llena de símbolos, ¿sí? Y este valor épsilon es el radio de quién? Del entorno que tiene al límite. Radio de centro L, de centro A y radio épsilon. Y delta es el radio de ¿quién? El entorno reducido del centro A y radio de delta. ¿Quiénes son estos X? Los X son los que se aproximan al punto A. ¿Qué condición deben tener esos X que se acercan al punto A? Tienen que ser del dominio de la función y también tienen que pertenecer al entorno reducido. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Qué concepto tenemos acá? ¿Alguien si me puede contestar? ¿De entorno? Entorno reducido. Esto es lo mismo que pone el entorno reducido de centro A y radio delta. Es el mismo contenido. Nada más que acá está escrito como valor absoluto y acá está escrito como entorno reducido. Son dos simbologías que representan al mismo contenido, entorno reducido. Si X pertenece al dominio y pertenece al entorno reducido, entonces la imagen de X, ¿quién va a ser? La imagen de X. Acá tenemos A, tenemos A, tenemos L, tenemos A más delta, A menos delta, recuerden que son el entorno, entonces los extremos no se los toma. Y bueno, y bueno, y acá tenemos, y bueno, y acá tenemos, en el eje de las Y, tenemos, tomamos un X tan cerca como se quiera de A, y me va a dar la imagen. Este es L, y este es L, y este es L, y este es F de X. Para X, toco la función, me vengo acá, obtengo sin más. Y esta distancia es épsilon. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tomemos X dentro del entorno reducido, que pertenezcan al dominio de esa función, y si esos X, al tocar la función, me dan como imagen un valor que es restado con el valor del límite, sea menor que el rario del entorno, entonces esa función tiene límite en él. Entonces, acá en el eje de las X tenemos el entorno reducido, y en el eje de las Y tenemos el entorno de centro L y radio del cine. Eso es lo único que dice el límite. No es tan difícil. Acercamos al punto A sin tocarlo, y vemos a qué valores se aproximan sus imágenes sin tocar a ese valor. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el límite intuitivo? Y yo les decía, supongamos que ustedes no saben calcular límites. ¿Cómo sería una forma de calcular el límite de una función sin conocer procedimientos o propiedades o identidades trigonómicas? Utilizando este concepto, me aproximo al punto A, tan cerca como quiera, miro la imagen de este punto X y veo a qué valores se aproximan. Y este va a ser el límite. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Se entiende? Ustedes díganme si. Sí, profe. A los machetazos, pero ¿se entiende? Después, si puede, saca una fotito a eso, profe, y pasa a los grupos, tiene mucha molestia. Está todo subido en el chat de ustedes, en el WhatsApp, les pasen todos los archivos que están en el campo virtual, en la carpeta de límite y continuidad. Ahora, esto mismo que estoy dando, está ahí. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo no existía límite? Y bueno, no existe límite cuando... Esto se niega. Entonces, decíamos... Que no tenemos límite cuando... En vez de decir para todo, se nos convertía en qué símbolo matemático. En un existe. Cuando decíamos existe, se nos convertía en un para todo. ¿Sí? Existen... Estoy negando esta definición. No hay límite. No existe límite. Entonces, existe un épsilon positivo. Para todo delta positivo, se verifica que existe un éxito que pertenece al dominio de la función y pertenece al entorno reducido. ¿Sí? ¿Sí? Y él... Esta flechita que significa e implica, se convierte en una intersección. ¿Sí? Dice f de x menos n es menor que épsilon. ¿Cuál sería lo contrario, menos? Mayor. ¿Mayor o qué más? Mayor o igual. O igual. Entonces, si yo digo que hay un éxito y que esta función no tiene límite, ¿sí? Me tiene que ocurrir que tome un éxito. ¿Está bien? Tome un éxito que pertenezca al entorno reducido y que pertenezca al dominio de la función. Pero, ¿qué debe suceder? Si este x me tiene que dar una imagen que caiga fuera del entorno. Acá va a caer el f de x. De manera que si esto es épsilon, que es el yadio, el límite menos f de x en valor absoluto sea más grande. O sea, la imagen de este x tiene que caer fuera del entorno. Este es el concepto de no existencia del índice. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ver cómo se calcula un límite. Porque todo esto está en la plantilla, en el archivo que se pase por WhatsApp al grupo. Y en el campo virtual están los archivos también descargados en una carpeta que dice límite y continuidad. Vamos a hacer un límite. Esto lo saco del libro Eberraus Fethi. ¿Sí? O de cualquier libro donde tengan para cálculo límite. Vamos a ver el límite. Eberraus Fethi. Eberraus Fethi. Eberraus Fethi. Eberraus Fethi. Vamos a ver. Tiende a 2 de la raíz de x menos la raíz de 2 sobre x menos 2. Y vamos a hacer otro límite. Y vamos a hacer otro límite. Sobre x al cuadrado menos x menos 2. Bueno. Nosotros habíamos hecho esto. ¿Qué hacíamos cuando teníamos límite en forma intuitiva? Dijimos que pasábamos a hacer una tabla de valores. Nos acercamos al 2 por la derecha y por la izquierda. Límite derecho, límite izquierdo. Podría ser 1,99 y podría ser 2,001. Valores muy cercanos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profesor. Eso no lo veo. ¿No lo ven? No lo veo tampoco. Escríbalo. Ahí al lado del límite podría ser. Espera, espera, espera. La cinta ya no me funciona. Ay, por Dios. No, lo vamos a poner acá. No se dice. ¿Nos acercamos acá? Sí. Nos acercamos al 2 por la derecha y por la izquierda. Por ejemplo, ponemos 2,01 y 2, perdón, 1,99. ¿Sí? Y podríamos nosotros reemplazar los valores en esta función y ver así valores de aproximado a la función. ¿Podríamos hacer eso? ¿Podríamos hacer eso? Sí, profesor. Bueno, con una tabla de valores entonces lo hagamos. No voy a resolver ningún límite por los procedimientos. Si no voy a decir la función es raíz de x menos raíz de 2 sobre x menos 2 y le voy a dar una tabla de valores. Me voy a aproximar al 2 con 1,99 y 2,01. Ustedes me dirán cuánto es esta función en 1,99. 0,35. 0,35. No lo vamos a tocar al 2. Acá estamos, vamos a obtener el límite, no lo vamos a tocar y tomemos el 2,01. La raíz cuadrada de 2,01 menos raíz de 2 sobre 2,01 y dividido en 2,01 menos 2. 0,35 también. 0,35. Bien. ¿Sí? Entonces, hasta no hice ningún procedimiento de límite. Acá, ¿qué hice? Tomé la función, me aproximé, andó por la derecha y por la izquierda, busqué la calculadora, hice una función y una tabla. ¿Estamos de acuerdo, está ahí? Y nos dice que, a medida que nos aproximamos por la izquierda y por la derecha, a 2, la función se aproxima, ¿a qué valor? 0. ¿A 0,35? 35. ¿Está bien? O sea, que el que no sabe límite, es porque no sabe función. Porque es aproximarse con valores muy pequeños al punto de acumulación. Muy pequeños no, muy cercanos al punto de acumulación. Esto lo sabían, esto lo hicimos nosotros en clave. Bueno, ahora, esta misma función, esta tabla nos permitía que en vez de hacer todo el procedimiento, podíamos hacer otro cálculo. ¿Cómo podemos resolver acá? Saber cuál era el lío. ¿Qué hacíamos? ¿Reemplazábamos a quién? Reemplazar el 2 en la X. A la X por el valor de 2. Entonces nos va a quedar raíz de 2, menos raíz de 2, porque ya emplazo esta X. Esta X. Y va a quedar 2, menos 2. ¿Y cuánto me da acá? Error. Error. No, no me da ningún error. Absurdo matemático. Me da 0. Una indeterminación. Exactamente. Esto no es un resultado. Acá no tenemos un resultado. Esta es una indeterminación. ¿Qué hay que levantar a esta indeterminación? Y yo voy a ver. Cuando tenemos, llegamos a esta expresión, esta expresión es una de las siete indeterminaciones de los límites. Los límites tienen siete indeterminaciones. ¿Qué quiere decir? Que no hay, no es un resultado. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos, a través de algún procedimiento algebraico, levantar esa indeterminación para que no nos den ni cero sobre cero ni las otras indeterminaciones que ya se las apoyamos. Entonces, teniendo esto, nosotros hacemos límite de x que tiende a 2. ¿Cómo es un hallazgo de números biliracionales del numerador? Y podríamos trabajar con la racionalización del numerador. ¿Se acuerdan a qué era igual la racionalización? A la raíz de x más la raíz de 2, arriba y abajo. Bien, a multiplicar por el conjugado de esta operación, x menos 2, este es el ejercicio. Esto que voy a poner es un artificio matemático. Multiplicar por el conjugado del numerador, raíz de x, en vez de ser menos va a ser más raíz de 2. ¿Sí? Sobre raíz de x más raíz de 2. ¿Por cuánto multipliqué? Por 1. Por 1. Y entonces no le hice nada. Ese es un artificio matemático, ¿sí? Pero nos sirve para factorizar. Exactamente. Este es un artificio matemático. Multiplicar y dividir por una fracción, multiplicar por una fracción donde el numerador y el denominador sean iguales, o sumar y restar por un mismo número. ¿Por qué por 1 multiplico? ¿Qué es el 1 de la multiplicación? Neutro. El elemento neutro. Entonces quiere decir que cualquier número multiplicado por 1 me da siempre el mismo número. Entonces no lo altera. ¿Está bien? O sea, hemos introducido esta expresión, pero el resultado sigue siendo el mismo. No hemos cambiado nada, solamente hemos incorporado esta operación, que en realidad representa el elemento neutro. Y el elemento neutro significa que no hace cambiar la expresión o el ejercicio de lo que estamos trabajando. Bien, ¿por qué multiplicamos por el conjugado del numerador? Para obtener, ¿qué caso de factor es? A más B por A menos B es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. A igual 6. ¿Se ve torcido, chico? Sí, profe, medio torcido. Sí, un poquito torcido. Sí, un poquito torcido. Me ha pegado una cinta ahí atrás. ¿Una diferencia de cuadrado sería, profe? Sí, exactamente. Sí, una diferencia de cuadrado. Entonces el producto de todo esto, por toda esta expresión, hago este por este, este por este, este por este, este por este. Si no hubiese sabido yo, Maxi, que esto, el producto del binomio, de los binomios conjugados, me da una diferencia de cuadrado, podría haber aplicado otro procedimiento. Distributiva. Yo voy a aplicar directamente esta que tengo acá, entonces me va a quedar raíz de X al cuadrado menos, acuérdense que es una diferencia, raíz de 2 al cuadrado. ¿Cuadrado? ¿Profe? Sí. ¿Y se lo puede poner a todo elevado a la cuarta también o no sería válido? No, 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 no. ¿Por qué? A la cuarta. Claro. No, porque acuérdate que yo estoy haciendo el binomio conjugado, el producto del binomio conjugado. Para simplificar. No, no, porque una raíz cuadrada se simplifica con un exponente al cuadrado. Si vos lo pones a la cuarta, no lo va a estar simplificando para... No, 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 pero no me expliqué bien, profesor. O sea, poner entre paréntesis raíz de X menos raíz de 2 elevado a la cuarta, todo eso elevado a la cuarta. ¿Sería lo mismo? No, no, tampoco. Creamos, creamos, creamos. Hacemos raíz de X por raíz de X. Raíz de X al cuadrado. ¿Está bien? Este por este es el mismo. Este por este nos queda. Más por más, más. Raíz de X por raíz de 2. ¿Está bien? Sí. Más por menos, perdón, menos por más, menos raíz de 2 por raíz de X. Y acá, menos por más, menos raíz de 2 al cuadrado por citado beta. ¿Sí? Esta expresión y esta expresión son las mismas. El orden de los factores no altera el producto. ¿Está bien? Son dos. Sí. Déjeme decirlo a mí, profe. Sí. Tachín, tachín. Tachín, tachín. Son opuestas. Muy bien. Entonces, veamos qué nos queda abajo. Nos queda X menos 2 por raíz de X más raíz de 2. Abajo no lo toco. Y me ha quedado esta expresión al cuadrado menos esta otra expresión al cuadrado. Es la diferencia de cuadrados. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué era la diferencia de cuadrados? ¿Está bien? ¿Está bien? No sé. Bien. Teniendo en cuenta esto, acá si vemos, sí. Límite X que tiende a 2, este tachín, tachín, y este tachín, tachín. ¿Qué me queda en el numerador? X menos 2. X menos 2. Y en el denominador, X menos 2 por raíz de X más raíz de 2. Ahí las X menos 2 se pueden simplificar. Se pueden simplificar exactamente. Esto me da 1, me da 1. Entonces me queda límite, X que tiende a 2, de 1, sobre raíz de X más raíz de 2. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí, sí se ve. Bien. Ya hice. Vi que me dio una indeterminación. Apliqué un procedimiento. Por eso yo les decía que los casos de factoreo eran muy importantes en el proceso de aprendizaje del límite. Porque los íbamos a utilizar un montón. Y llegamos a hacer una simplificación. Y esta expresión, que yo tengo acá, es equivalente a esta expresión. ¿Sí? Ahora, quiero ver si se ha levantado la indeterminación. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar el 2 en la X. Bien. Entonces me va a quedar 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2. ¿Y esto cuánto me da? 0,35. 1 sobre 2 raíz de 2. ¿Está bien? Sí, pero... Pero el libro no dice este resultado. El libro dice... Valor. 1 sobre 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. Esto que estoy haciendo es racionalizar. Es decir, sacar del denominador el número y racional. Es la raíz cuadrada de 2. Me queda raíz de 2 sobre... Sobre 4. Raíz de 2 al cuadrado o de 4. Simplificado, me queda raíz de 2 sobre 4. Este es el resultado que va a aparecer en el libro. Es equivalente a este. Pero, cuando pasamos desde acá para allá, es porque hemos racionalizado. La raíz cuadrada de 2 sobre 4 o 1 sobre 2 raíz de 2, me tiene que dar 0,35. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Cómo? Lo hicimos con la calculadora, aproximándonos por 1,99 y aproximándonos por la derecha por 2,001. Y nos dio 0,35. Sin hacer todo este procedimiento, con las operaciones de factoreo, el caso del factoreo, la simplificación, la cancelación, la racionalización. Sin hacer todo eso. Y nos dio lo mismo. O sea, que no necesariamente, si yo quiero saber el resultado del límite, tengo que recurrir a este procedimiento. También tengo que tener la primera idea que ustedes tenían de límite, que era aproximarse a un valor y ver a qué valores se aproximaba la función. O sea, que el que quiere hacer el límite mal, lo hace porque quiere, porque puede controlar el resultado. ¿Daba 0,35? Sí. Hacíamos una tabla con dos valores. ¿Daba 0,35 racionalizando, haciendo el producto del binomio conjugado y todo lo demás? Sí. Y estamos igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, hasta ahora tenemos dos formas de encontrar el límite. Lo podemos hacer en la calculadora, nos aproximamos, o hacer todo el procedimiento utilizando el algoritmo de factoreo, la simplificación, la cancelación, la racionalización y todo lo demás. Eso está en el libro de Eberraud, matemática, cálculo 1, cálculo infinit de estimados. Está, para que ustedes ya lo tendrían que haber resuelto en la clase de práctica, con el profesor, o sin el profesor. Este, y ya tendrían que saber calcular el límite. O sea que no están estudiando. ¿Acá lo vemos? Sí, profe, sí se ve. Sí, bien. Vamos a eso. A ver, dice. Este lo puse una vez en un examen. Y con un balazo mate a una bandada de pájaros. O pajarón. Una son cero. Porque es más lo que escribimos que lo que es el cálculo. Entonces, ¿quién nos llevó a hacer todo este procedimiento que tenemos acá? Haber encontrado que cuando reemplazamos la X por ese valor, nos daba una indeterminación cero sobre cero. Bueno, ¿cómo hacemos este límite? Sacando factor común X arriba y abajo. Bien. Pasamos, primero pasamos al límite. Nos da cero al cubo. Cero. Dos por cero al cuadrado. Cero. Tres por cero. 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 Ustedes ven que tienen en todos los términos X. Nos va a dar cero sobre cero. Esta es una indeterminación. Entonces, la tenemos que levantar porque ese no es el resultado de un límite. Bien. Entonces, nos dice a Agi y Maxi que saquemos factor común X en el numerador y en el denominador. Factor común, saco la X. X al cubo dividido en X. X al cuadrado. X al cuadrado dividido en X. X. Y 3X dividido en X. Menos 3. Tres. 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 Menos tres. Exacto. Bien. Vamos acá. X al cubo dividido en X. Lo saco del factor común para los dos. X al cuadrado. X al cuadrado. Y acá 4X. Menos 4X. Menos 4X. Menos 4X. ¿Está? Bien. Simplifico y vuelvo a pasar al límite. ¿Y cuánto me da esto? Esto me da cero. Esto me da cero. Y esto me da... Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Tres cuartos. Pero 75. Y ahí levante la indeterminación. ¿Está bien? Sí, profesor. Bien. Estos ejercicios están hechos en el libro. Están hechos en la guía. Tienen los resultados. Para esto, ustedes van a tener que repasar qué contenidos. Casos de factores, Rodrigo. Dos casos de factores. Exactamente. Dos casos de factores. Bien. Pero... Muchas veces, yo les pido... que cuando van a... ¿Acá lo ven? ¿Acá lo ven? No. No, profesor. Un poquito más abajo. ¿Acá? Sí. Sí. Y dice... X que tiende a... Igual a... De F de X. Igual a L. Sí. Solo sí. ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy escribiendo? ¿El concepto de límite? El concepto de límite. Exactamente. Y solo sí, para todo... Lo voy a seguir acá. Para todo X, se verifica que X pertenezca al dominio de la función y... Disculpe, profe. Sí. El libro, el que mostré recién. ¿En dónde se lo puede encontrar? ¿El libro? ¿Capagli? ¿Cuál libro me... Sabufeti, creo que dijo. Sí, perdón. Capagli. Yo se lo... Les dije que se lo pidieran a Nacho. Les di... En los archivos que les pase... De la primera clase, una dirección para que lo bajaran en PDF. Y si no, yo en las clases que tuvimos presenciales, creo que fueron muy poquitas, ¿no? ¿Una o dos? ¿Tuvimos clases presenciales? Sí. Yo lo llevé para pasárselo y había alguno de los chicos que lo tenían en un pendrive. No hay... ¿Profe? No hay edición de este libro. ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Me puede decir el nombre del libro? Porque escucho, se cortó el internet, se me cortó el internet a mí. Ve, ya te lo pongo acá, al título de libro. Recién, ya pasó el primer parcial. Ya, 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 ya terminan el año, ya estamos en el seis. Recién lo busca en el libro. Se llama... Ve, ve... Ve, ve... Ve, ve, ve... Tiene dos ve o uno... Ve, ve... Ve, una sola vez. Ve, ve, ve... Ve, ve, ve... Ve, ve. Tiene dos V y dos D. es que se parece yo lo estoy descargando el libro yo estoy descargando el sabufete y el libro puedo pasar un drive donde lo estoy descargando si yo no lo puedo pasar al campo virtual porque no me deja ni siquiera subir un video yo ya lo paso al grupo ah ya lo paso al grupo al link donde lo puedes descargar donde lo puedes descargar porque no todos son gratis pero este es un libro que no se ha editado más desde hace mucho tiempo lo que hay son fotocopias del libro y los ejercicios que están en el libro están plasmados o escritos en la cárpita de trabajo práctico inclusive hay muchos más en la cárpita de trabajo práctico pero lo bueno es que voy a tener el libro este libro tiene respuesta entonces vos podés controlar si el equipo está bien ¿se entiende? Ebe Shabufeti se llama Introducción al análisis matemático y si encuentran el 2 bájenlo también porque les va a servir para el próximo año también cálculo también puede ser como es un libro muy didáctico muchos alumnos lo lo bajan y lo pueden descargar en PDF fundamentalmente en PDF y está bueno porque ustedes pueden inclusive bajar la unidad 1 la unidad 2 la unidad 3 y bajarlo el celular para que no les ocupe tanto espacio y en base a eso ustedes pueden ir siguiendo las clases ¿vieron lo que les pase allí la información de esa carita que no dábamos este ni siquiera tenían los biencitos blancos y toda una cosita negra chiquitita los pelitos todos desplumados yo sí lo vi profe ¿qué es? ¿qué decía la información? de una chica que se había recibido y pudo estudiar mucho en el balseiro creo es una licenciada en física salteña ella hizo dos años uno la ve en una foto dice pobre chica porque parece que vive en la pobreza absoluta la cara cuarteada los pelitos todos duros y licenciada en física 2011 entró al instituto balseiro hizo los dos años de ciclo básico en la universidad de Salta terminó en el 2003 se recibió licenciada en física y se fue a a una ciudad de Estados Unidos no me acuerdo cuál era no importa y ahí desarrolló durante tres años su tesis doctora su tesis para ser doctora en física en donde habla que ya no vamos a tener más computadoras con con la unidad bit sino con el cúbico ya no vamos a tener la señal que se prende y se apaga la lucecita uno en cero los símbolos del sistema binario para las máquinas las computadoras sino que la unidad de todas las computadoras que se descubre sobre eso hizo su tesis doctoral tiene 29 años y yo les puse allí para que ustedes la vieran que uno a veces por cortación de cara a veces no le dan lo que corresponde o lo califican o lo un adjetivo que por allí no no representa a la persona que por el aspecto físico por ahí pecamos emitir la opinión de una persona yo les mandé para que ustedes vieran este que es chiquitita bajita morochita los pelitos duros este y el licenciado en física y ahora doctor en física estudiante y darnos charlas en todo el mundo porque es lo que se viene ¿no? las computadoras ya no con el uno y el cero el sistema binario este y el bit como unidad de la memoria sino este el punto ¿no? bueno sigamos para todo x entonces que pertenece al dominio de la función y este x a ti más pertenecido al entorno reducido exactamente x menos a menor que delta entonces se cumplía eso entonces podemos decir que f de x menos l es menor que s bien esta es la definición de de límite finito bien nosotros ya que hicimos cálculo de límite por por la tabla de valores cálculo de límite utilizando algunas herramientas del álgebra como son casos de facto de pero algún ejercicio podrá decir cálculo el límite cálculo el límite por definición porque hasta ahora hemos calculado por tabla hemos calculado por herramientas algebraicas pero no hemos hecho el cálculo por la definición del límite y vamos a buscar algún ejercicio para hacer por la definición del límite por la definición del límite por la definición del límite vamos a ver para un poco un poco un poco un poco un poco un poco de definición y dice para la función sdx para la función sdx 3x más 2 el límite es 14 en el punto a igual a 4 bueno acá nos está diciendo que en realidad lo que tenemos que hacer es límite cuando x tiende a qué valor 4 4 4 ¿de qué función? 3 x más 2 3 x más 2 nos daría nos daría 3 x 4 este valor 14 nos daría 3 x 4 12 más 2 nos daría 14 que es lo que nosotros tenemos acá con las condiciones que nos ha dado entonces esta es la función este es el límite y este es el límite ¿sí? para nosotros ¿por qué decimos que delta depende de f delta dijimos que es el llave que contiene el punto a y epsilon es el llave que tiene el entorno de centro l ¿sí? en el eje del área entonces nosotros para calcular un límite por definición ¿qué vamos a tener en cuenta? vamos a tener en cuenta este partido desde acá ¿sí? ¿para qué con el límite? a ver vamos a ver qué es el límite ¿qué es el límite? bien entonces nosotros vamos a partir de epsilon para obtener delta por eso dice que delta depende de epsilon o sea que epsilon toma un valor arbitrario ¿qué significa arbitrario? alrededor de ese número más o menos no ¿qué orbita? ¿qué es arbitraria? ¿como un punto de partida o algo así? no un número aleatorio ¿quién? un número aleatorio no, a veces me ocurre ahora tomarle un examen soy un arbitrario punto no ¿de quién depende? de nadie más de de mi punto por ¿quién va a char les tomo un examen ya ¿sí? un punto arbitrario en la que controla toma el valor que uno quiera algo arbitrario ¿sí? en este caso un punto arbitrario es el valor que yo quiero ¿cómo va a ser ese valor de delta y de epsilon muy pequeñito muy cercano a y muy cercano a él ¿quién va a ser cercano a delta o epsilon delta y ¿quién va a ser cercano a L epsilon epsilon perfecto muy entonces vamos a partir de este concepto S de X menos L menor que epsilon ¿y a dónde vamos a llegar? vamos a llegar a el valor de delta 0 menor que X menos A menor que delta o sea vamos a partir de epsilon por eso dice delta que depende de epsilon epsilon como un valor y en función de este valor de epsilon va a tener el valor delta por eso delta depende de los valores de epsilon y epsilon es un valor muy cercano a L tan pequeño como se quiera tan cercano que se quiera bien tengo F de X y tengo L pero acá yo voy a hacer una acotación primero voy a poner a lo que quiero llegar yo quiero llegar a cero menor que X menos A ¿quién es A? 4 4 4 es el punto de acumulación ¿sí? 4 menor que delta si yo llego a esto quiere decir que lo que yo tengo acá es el valor del delta ¿estamos de acuerdo ahí? Sí yo ya establecí donde quiero llegar yo ya establecí el resultado X menos A menor que B ¿está bien? ¿de dónde voy a partir de esta expresión? ¿sí? entonces voy a partir de esta expresión y a ver dónde lo hace bien ¿cuánto este es el comienzo? ¿quién es F de X? ¿cómo profe? 3X más 2 3X más 2 3X más 2 bien F de menos el límite ¿quién es el límite? 14 14 entonces menos 14 menor que épsilon ¿sí? ¿estamos acá ahí? subo un poquito la cámara profe bueno ah porque me estoy lleno está acá a ver espera ¿qué se ve profe? ahí ahí más o menos no no más arriba que quede de derechito a ver ahí un poquito mejor yo soy la que me voy para 3X más 2 era la función 3X más 2 menos el límite que es 14 ¿sí? menor que eso ¿de dónde lo saqué? me lo dio el ejercicio ¿sí? ¿cuál? teniendo en cuenta esto yo pongo sí y solo sí esta doble flecha significa sí y solo sí ya leemos antes bueno acuérdense que yo parto de acá para llegar a esto cuando yo llegue a esto quiere decir que ya he descubierto quién es delta nuestro objetivo es encontrar delta y éxito bueno ¿qué podría hacer en este valor absoluto? 3X 2 y menos 14 ¿de dónde hablarlo profesor? ¿podrías resolver algo? 3X menos 12 3X menos 12 o sea los términos independientes son 2 ¿sí? pero no es parecido a este ¿qué podría hacer con este 3X menos sacas factor común 3 factor común 3 sacamos factor común 3 3 factor de 3X dividido en 3 X menos 12 dividido en 3 menos 4 4 4 y el reparente sigo operando dentro del valor absoluto ¿no? todavía no hemos hecho nada con respecto al valor absoluto ¿por qué? porque dice que esto tiene que estar en valor absoluto bueno bueno hay algo parecido a esto acá lo que está dentro del paréntesis ¿eh? el paréntesis nomás el paréntesis nada más bien el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos o sea el valor absoluto de este producto es lo mismo que hacer el valor absoluto de un factor y el valor absoluto del otro factor propiedad de los valores absolutos menor que éxito y solo si ustedes siguen a lo largo de la hoja porque yo saben que no me puedo mover ¿qué podría hacer yo con este valor absoluto de 3? ¿cuál es el valor absoluto de 3? 3 3 3 lo paso el valor absoluto y 3 es el mismo que es el número positivo y como está separado ya lo separe del valor absoluto completo y separe en un producto de valores absolutos puedo decir x menos 4 menor a 3 menor a épsilon y este valor absoluto de 3 va a pasar como 3 división división está multiplicando pasa dividiendo lo mismo que en una ecuación nada más que esta es una inequación ¿sí? y tengo parecido a esto sí tengo parecido a esto entonces quiere decir que esto que encontré acá es el valor de 20 entonces si épsilon podría yo decir si épsilon toma el valor de por ejemplo 1 delta ¿qué valor va a tomar? un valor mucho más pequeño épsilon es un número arbitrario por eso decíamos que en la definición decía para todo épsilon positivo existe un delta que depende de épsilon también positivo ¿qué hice yo? épsilon no me dice que está condicionado por nadie mientras que delta sí depende de épsilon ¿está bien? entonces para que exista delta tiene que existir antes épsilon porque de ésta depende no se ve allá abajo perdón perdón cuando hacemos nosotros acá decimos para todo épsilon positivo existe un delta que depende de épsilon también positivo este se lo escriben en algunas definiciones y en otras no pero sabemos que delta depende del valor que tome épsilon si épsilon toma el valor de 1 delta en este caso ¿qué valor toma? un tercio siempre va a depender del valor de épsilon ¿cómo sería eso profe? me perdí yo tomé yo tomé esta casa yo ya encontré quién es de épsilon ¿por qué? porque esto es esto x-4 x-4 menor que de épsilon entonces épsilon dividido en 3 es de épsilon ¿está bien? sí sí entonces ¿qué dije yo? digo si épsilon toma el valor de 1 porque dice que para todo épsilon positivo exige un delta que depende de épsilon también positivo entonces primero tengo que calcular cuánto va a valer de épsilon para después saber cuánto va a valer de él sí en este caso es épsilon sobre 3 y como yo a épsilon le puse un valor arbitrario 1 que podría haber puesto 5 9 si yo quiera o 0,001 entonces quiere decir que delta es 1 tercio entonces delta depende del valor que tome épsilon 7 si épsilon toma 2 va a ser 2 tercios 7 si épsilon toma 3 va a ser 3 tercios 4 tercios 5 tercios lo que vos quieras pero yo quiero que vos veas que épsilon toma un valor arbitrario y de este valor arbitrario depende de este es el radio de el entorno del centro 14 y radio 1 está bien y este va a ser el entorno reducido del centro A que era el límite que tendría A 4 y delta el llave es un tercio ¿se entiende? este es el cálculo de delta utilizando la definición de límite entonces se parte de se pone primero el resultado a lo que quiero llegar y en función de eso se parte primero de la función menos el límite para encontrar el valor de delta ¿cuál es nuestro objetivo cuando hacemos el cálculo a partir de la definición de límite es encontrar el valor de delta ¿sí? porque este de X nos dan el límite nos dan y el punto de acumulación también nos muda o también lo puedo calcular en el libro de E.B. Rauch sí hay ejercicios de este tipo ¿por qué? porque muy pocos libros tienen el concepto de no existencia de límite y de límite por definición pero más allá de que nos den un ejercicio sirve para aplicar un montón de propiedades y de procedimientos algebraicos y de equivalencia que son necesarias a la hora de ustedes resolver un ejercicio por allí no lo van a encontrar en los libros no sé prácticamente medio difícil necesitar calcular epsilon y delta en un cálculo de estructura pero sirve a la hora de practicar y poner en funcionamiento todos los conocimientos previos que ustedes traen y saber de dónde partimos y a dónde llegamos a dónde tenemos que llegar ¿está bien? en el en el en el power que yo les pasé hay un ejercicio que está resuelto ¿están viendo ahí el power? ahí no así profe ahí sí ahí está el concepto de límite ahí está el concepto de límites laterales se acuerdan por derecha y por izquierda que tenía un signito más por derecha y un signito menos por izquierda no significaba que tomaba números positivos binegativos allí están viendo ustedes como una función por parte tiene límite único y finito cuando el límite derecho y el límite izquierdo son iguales a pesar de que el punto 2 al que tiende el límite no pertenece al dominio de la función bien y este es un ejemplo de límite por definición ¿sí? parte de la función menos el límite para llegar a encontrar delta y si nos dan dentro de un intervalo se elige el de menor valor el más pequeño está medio bolloso porque es una imagen que no la pude transformar voy a ver si la puedo transformar para que quede para ustedes mucho más claro ¿sí? acá hay otro ejemplo ¿sí? esta la ve en realidad de parte de x menos a menor que delta después se lo da vuelta el ejercicio pero no me interesa que lo den vuelta a ustedes me interesa que ustedes calculen épsilon en delta en función de épsilon ahí está escrito está está platicado acá tienen el álgebra de los límites el límite de una suma es la suma de los límites el límite de una resta es la resta de los límites el límite de una constante por una función es el límite de la es la constante por el límite de la función saca fuerte acá está el concepto de la no existencia del límite que no aparece en todos los libros acá se me ha me ha ido una un power antes que la no existencia dice límite de un producto producto de los límites límite de un cociente cociente de los límites límite de una y y límite límite de un logaritmo logaritmo de un límite y acá hay algunos ejercicios para que ustedes practiquen teniendo en cuenta esto ahora ¿cuáles son las formas indeterminadas? son siete son tres potencias una suma algebraica dos cocientes y un producto ¿cuáles son esas indeterminaciones de las que ustedes van a tener que levantar esas indeterminaciones para poder dar un resultado al límite son cero sobre cero que es la que nosotros vimos hasta ahora vieron que reemplazamos y nos daban cero sobre cero ¿están escuchando? ¿sí? sí profe sí profe la otra indeterminación que todavía no la vimos porque no vimos límites que tienden a infinito dan infinitos límites infinitos es infinito sobre infinito ya para acá aparece el concepto de infinito hasta ahora no habíamos visto el concepto de infinito nosotros pero en nuestra materia se llama análisis matemático cálculo infinito estimado aparece este 8 acostado que viene desde la antigüedad se lo consideró a este símbolo como el infinito pero no se sabía qué número como no se sabía qué número era muy poco usado pero este infinito viene a resolver una operación que hasta ahora nosotros no habíamos podido resolver que era un número dividido c si alguien tiene una calculada ahora y me interesaría que me dijera cuánto es 8 dividido c absurdo matemático absurdo matemático no da error da error da error o sea la división por cero no estaba definida entonces cuando aparece el concepto de infinito de infinito ¿sí? se dice que podemos calcular ahora esa expresión que hasta ahora no tenía solución infinito dividido perdón un número dividido infinito cero un número dividido cero es infinito ¿sí? es lo que nosotros vamos a ver la clase que viene de allí tenemos esta determinación cero por infinito uno a la infinito cero a la cero infinito a la cero estas son tres potencias ¿lo ven? y al último tenemos puede ser infinito menos infinito menos infinito más infinito es uno positivo y otro negativo es una resta de infinito estas son las siete indeterminaciones todas estas indeterminaciones se tienen no son resultados ¿sí? son indeterminaciones que hay que levantar de alguna manera para que nos dé un resultado ya sea nos dé infinito nos dé cero nos dé un número real pero no nos puede dar ninguna de estas siete indeterminaciones como resultado de un libro ¿qué sucede? estas cinco indeterminaciones que están acá desde la multiplicación las tres potencias y la suma algebraica se van a tener que transformar en infinito sobre infinito o cero sobre cero para que nosotros podamos resolver de la manera que vimos con las raíces o con polinomios entonces estas cinco indeterminaciones que nosotros tenemos acá se tienen que transformar a infinito sobre infinito o cero sobre cero para que recién se pueda levantar la indeterminación ¿está bien? sí sí profe sí sí profe ¿cuántas indeterminaciones hemos estudiado? una una solamente cero sobre cero pero ¿cuántas son las siete? siete 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 entonces alguien que me lea ¿qué son las indeterminaciones? las indeterminaciones en los límites son las expresiones que no quedan al sustituir la x por el número al que tiende y que no tiene solución en todas ellas están involucradas de alguna forma el cero o el infinito bien ahí están las indeterminaciones infinito sobre infinito infinito menos infinito cero sobre cero uno a la infinito cero por infinito cero a la cero e infinito a la cero son siempre siete ¿sí? bueno ahí yo explico qué significa infinito sobre infinito cero sobre cero infinito menos infinito cero por infinito porque no tienen solución por ejemplo un alumno el año pasado me decía si tenemos un número elevado a la cero siempre da ¿cuánto? siempre la profesora nos dice que da ¿cuánto? uno uno ¿sí? ¿está bien? pero infinito es un número muy grande y sí yo le decía sí infinito es un número muy grande pero si está elevado a la cero me tiene que dar uno y esa era nuestra discusión en el caso de elevado a la cero y cero elevado a la cero también nos tendría que dar uno ¿sí? entonces acá se explica las siete indeterminaciones que nosotros tenemos pero dice ¿cuál es el resultado de dividir un número dividido cero? un número dividido cero decía error matemático ¿sí? entonces si nosotros estamos en la aritmética en la matemática convencional y no en el límite no tiene solución dice error matemático ¿sí? un número dividido cero recientemente me dijo error matemático no es infinito pero en los límites un número dividido en cero es una indeterminación ¿sí? que después le damos el valor de infinito bueno acá les hago algunas acotaciones ¿sí? entonces decimos que cuando trabajamos con límites un número dividido cero puede ser más infinito menos infinito o no existir el límite de esa función ¿sí? entonces ahora ese número dividido cero si va a tener solución en el cálculo infinitesimal nos va a llevar a un número muy grande o un número muy pequeño o no directamente no la vamos a poder resolver a esa indeterminación ¿cuándo nos va a dar más infinito? cuando al número lo dividamos por más cero ¿cuándo nos va a dar menos infinito? cuando al número lo dividamos por menos cero es decir por valores que se acercan por la izquierda y por la derecha al punto de acumulación a entonces fíjense acá si ustedes ponen en un gráfico matemático x al cuadrado más 2 dividido en x menos 2 les va a dar si ustedes se acercan por la derecha del 2 se va a ir a más infinito y si se acercan por menos 2 nos va a dar menos infinito o tomando valores a la derecha y a la izquierda ¿sí? por 2 a la derecha por 2 a la izquierda fíjense k 1,99999999 es acercarse al 2 por la izquierda y menos 1,99999999 sería menos 2,0 perdón acá estoy en el segundo 6 dividido en menos 0,00001 es acercarse por la izquierda y nos da un valor negativo por eso decimos más infinito menos infinito estos archivitos yo se los voy a pasar la próxima clase lo vamos a explicar a las indeterminaciones y les voy a explicar cómo levantar cada una de las indeterminaciones que nosotros vamos a ir estudiando ¿sí? pero las indeterminaciones son aquellas que al reemplazar acá puse las indeterminaciones en los límites son las expresiones que nos dan me falta la S que nos dan al sustituir la X por el número al que tiende y que no tiene solución en ella va a estar involucrado el 0 o el infinito ¿se entiende esto de las indeterminaciones? entonces ¿cuántas indeterminaciones tenemos? 7 7 7 7 ¿cuántas multiplicaciones? 2 3 3 no ¿cuántas indeterminaciones? 2 multiplicación perdón ¿cuántas multiplicaciones? 1 ¿cuántas potencias? 3 3 ¿cuántas divisiones? 2 2 ¿cuántas restas? 1 1 bien entonces allí lo que hemos visto nosotros es resolver límites utilizando la calculadora límites utilizando los casos de factoreo o los procedimientos de racionalización y límites utilizando la definición para calcular épsilon y delta y solamente hemos trabajado con una indeterminación que es 0 sobre 0 ¿está bien? entonces la próxima el límite es un tema largo y lleva mucho mucha teoría vamos a tratar de hacerlo un poco más más rápido y más rápido pero esos archivitos se los voy a pasar al campo están en el campo visual ya se los puse anoche y se los voy a pasar por este el whatsapp bueno que tengan este una buena semana estudien no se dejen juntar porque esto tiene muchas variaciones tiene muchos temas implícitos el tema de límites y si ustedes no me van siguiendo no van siguiendo la bibliografía la parte teórica para la aplicación en la práctica les va a resultar muy difícil de entender entonces este bueno los dejo ya libres para que vayan a cenar esperando que todos bueno bueno profe estamos viendo buena salud yo profe cuídese que tengan linda semana bueno igualmente para ustedes que tengan una buena semana cuídense mucho gracias profe igualmente chao que sigan bien chao